Bienvenidos a Avitech. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los accesorios que yo creo que son más importantes para tener con tu GoPro. Todos estos accesorios valen tanto para la GoPro Hero 11 como para la 10 como para la 9 y la mayoría de ellos valen para todas en realidad. Vamos a empezar con los palos selfie que son muy importantes. Entonces, lo importante es que tengáis un palo selfie que sea bastante grande, este es de 1,50 m por ejemplo, y así podéis llevar vuestra GoPro perfectamente. Lo que pasa es que en este palo selfie, al ser recto, se va a ver la cámara cuando grabéis. Por lo tanto, aquí tenemos otra opción que sería el 3-Way. Este no es de la marca GoPro, este os voy a dejar el enlace abajo para que lo podáis comprar ya que es mucho más barato que el de GoPro. Y como veis, podéis tener la cámara extendida y no se grabará el palo. Podéis regularlo como queráis. Y luego además, otra de las ventajas es que es hermético, por lo tanto, si se cae el agua va a flotar y aquí dentro lo podéis utilizar para guardar cosas. En este caso, viene con un mini trípode que le podéis poner. Como veis, esto queda sellado y si se os cae el agua va a flotar y no vais a perder la GoPro. Luego también tenemos más palos selfie, este por ejemplo es el de Insta360 que también va muy bien. Y también nos aconsejo un pequeño trípode. Los hay de muchas marcas, los hay de muchos tamaños, pero este de Manfrotto es un trípode muy bueno y muy resistente además. Es muy fácil de manejar. Otra cosa que es importante cuando, si hacéis deportes acuáticos y demás, os recomiendo que uséis el floaty. Este de aquí, lo que hace es que cuando se cae al agua, queda flotando y además como es de un color llamativo es más fácil de encontrar la GoPro. Por lo tanto, esto si vais al mar, es un accesorio bastante importante para tener. Este accesorio de aquí, viene bien si vas a utilizar dos cámaras. Puedes poner aquí en el selfie stick, y aquí puedes poner una cámara y aquí puedes poner otra. Entonces, para comparar dos GoPro, por ejemplo, pues viene muy bien para grabar con dos. Vamos a seguir con monturas magnéticas, que son una de mis favoritas. Esta montura de aquí es la Snap Mount, que está muy bien. Como veis es súper fuerte. Y esto lo puedes poner en el coche o en cualquier lado. Puedes poner un colgante, se queda aquí pegada y la puedes llevar así también. Bien, este de aquí es para, por ejemplo, poner en el coche un cualquier superficie metálica. Igual es magnético y es súper fuerte. Yo esto lo uso en el coche y aguanta mucha velocidad, no han tenido nunca ningún problema. Al igual que esta, también lo he utilizado en el coche y también sin problema. Además, te viene con un tornillo de GoPro bastante chulo, metálico, que está muy bien. Más monturas que no nos hace falta. Pues bueno, esta por ejemplo es la típica de pinza, que esta la podemos poner en un casco donde sea, es bastante fuerte. Y aquí pondríamos nuestra GoPro y la podríamos poner donde quisiéramos. Más monturas magnéticas, tenemos esta de aquí, que es una base magnética. O aparte tiene esta cabeza como de trípode, que podéis ajustarla como queráis. También viene muy bien y es bastante práctica. Otra cosa que utilizo mucho son estas pinzas, los Magic Arm, que esto lo puedes poner en la bicicleta, en la moto, donde tú quieras. Es muy fuerte y muy resistente y luego aquí al aflojar esto, esto queda libre para que lo puedas poner en la posición que tú quieras y se queda fijo. Y esto no se mueve. Este Magic Arm Small Ring es muy práctico y realmente lo recomiendo, yo lo uso mucho. Aquí tenemos esta montura de Ulanzi, que también tiene una especie de pegamento que lo puedes poner. Y luego tiene un sistema de propietario que hace que quitar y poner la montura sea muy sencillo. También es bastante útil, sobre todo para el tema de llevarla en el coche, además. Esta de aquí es el unicornio, que le llaman el cuerno unicornio, que esto lo podrías poner con cualquier montura, por ejemplo con esta. Lo podrías llevar en el casco y va a quedar enfrente de tu cara. La verdad es que también es muy práctico. Luego tenemos esta de aquí, que esta es para morder, esta es para llevar la GoPro a la boca, para hacer los típicos vídeos en primera persona. Haciendo surf, bicicleta, lo que queráis. Entonces lo bueno de esta es que tiene un agujero por aquí y según te la pones en la boca, puedes respirar. Entonces voy a llevar la montura y voy a respirar perfectamente. Lo que no puedes hacer es hablar muy bien, eso sí. Luego tenemos todos los típicos accesorios de GoPro que nos permiten montarlas de diversas maneras. Que esto, os imagino que muchos ya tendréis un montón de estos. Tengo un millón, pero bueno, os enseño solo unos. Otra que me parece muy original es esta montura de Telesin, que es para llevar en el cuello. Esta tiene un botón, lo liberas. Y llevarías la GoPro aquí en el cuello colgada, para ir en primera persona. La verdad es que es muy práctica, es muy cómoda de llevar y muy fácil de utilizar. Y da mucho juego. Os la recomiendo, es más práctica de lo que parece. Otra cosa importante es muchas veces cuando queremos utilizar la GoPro por largos periodos de tiempo y la tenemos que cargar a la vez, en esta tapa tendríamos que dejar abierta para poder acceder al USB. Si quitamos la tapa y ponemos esta de HSU, la misma marca que este trípode de Freeway, con esta tapita tendremos acceso a nuestro puerto USB de manera sencilla, sin tener que dejar la tapa abierta. Y podéis volver a poner, siempre que queráis, vuestra tapa original y ya estaría. Luego otra que me gusta mucho, sabéis que la GoPro viene con los pies estos, que es para ponerlo en las monturas de GoPro. Pero no se puede poner directamente en un trípode, porque no tiene agujero. Telesin nos ha hecho esta montura, la cual tiene las mismas patas que las originales del GoPro y tiene un agujero para que podamos ponerle directamente el selfie stick en dos segundos. Más práctico que con las patitas. La verdad es que esto lo utilizo mucho y viene muy muy bien. Y aparte, no pierde ninguna funcionalidad de la origen. Sigue siendo magnético y se adapta perfectamente y queda totalmente plano. Esto lo recomiendo muchísimo. Otra cosa que podéis utilizar, que viene muy bien, es tener uno de estos, que básicamente lo que te permite es poder atornillar y desatornillar de manera fácil los tornillos de GoPro, que a veces son un poco puñeteros. Luego un tema muy importante es las baterías. Para tener siempre las baterías es necesario. Yo os recomiendo que tanto para la 9, la 10 y la 11 utilicéis las baterías en duro. Estas baterías duran mucho más y se comportan mucho mejor en condiciones de frío y de calor. Para cargar varias baterías a la vez, sabéis que las GoPro es un coñazo porque tarda mucho en cargarse, utilizo este estuche cargador de Telesim, el cual te permite cargar hasta tres baterías a la vez y luego encima tiene hueco para guardar tarjetas SD. Aquí tiene los leds indicadores de carga y vas a poder cargar hasta tres baterías a la vez, lo cual es súper, súper práctico. Va con USB-C. Evidentemente, si vais a hacer deportes acuáticos o si vais a bucear a grandes profundidades, vais a necesitar la carcasa de buceo porque con la presión del agua los botones no van a funcionar bien si bajáis muy profundo. Entonces, teniendo esta carcasa, podéis bucear a mucha más profundidad. Es muy práctico y conviene mucho tener esta montura cuando vais a hacer buceo, sobre todo. Por último, uno de los problemas que suele tener la GoPro para los que queréis grabaros es el sonido, ¿no? Por ejemplo, si hacéis vlogging y demás. Entonces, aquí tenemos varias soluciones. Soluciones más caras, más baratas, más útiles y menos útiles. La primera sería el MediaMod. Tienes que quitar la tapa, ponéis la cámara adentro, la cerráis y ya tenéis un micrófono que además tiene a punta por dos lados y con esto vais a tener mejor calidad de sonido que con el micrófono interno de la GoPro. Ahora bien, este accesorio es bastante caro, por lo tanto, podemos tener otras opciones. Si el sonido que viene de estos micrófonos sigue sin valeros, aquí podéis conectar micrófonos externos en el MediaMod. Entonces, por ejemplo, tenéis este Dieti que graba tanto delante como detrás. Se lo podéis poner aquí en el MediaMod, lo conectáis por aquí detrás y tendríais un sonido muchísimo más bueno con el micrófono Dieti que con el micrófono del MediaMod. Esto, sobre todo, si os dedicáis a vlogging, pues sí que os recomendaría esta opción ya que vais a tener mucho mejor audio y podéis captar el sonido que está por delante y el de detrás, si queréis, es configurable. Podéis poner que solo se coja este o se cojan los dos. Muy recomendable. Y si lo que queréis es una solución barata y efectiva, lo mejor que podéis hacer es utilizar la funda de espuma de micrófono. Esto me lo ha dado también HSU, la compañía que hace el Treeway, y la tapa con el agujero y con esto lo que hacemos es que se pone de manera muy sencilla. Vamos a ponerlo. ¿Veis? La GoPro queda. Te da acceso a los botones, te da acceso a la pantalla y con esto protege todos los micrófonos de la GoPro, lo que hace que si hay viento se quede reducido muchísimo. Incluso te da acceso al agujero para poner en un selfie stick. Esta pieza de espuma es súper barata y es súper, súper práctica. Yo esto sí que le recomiendo a todo el mundo que lo tenga para tener un sonido de calidad. Y es más, como es muy acolchadita, incluso sirve de protección para la GoPro. Dos por uno. Estos son los accesorios que yo normalmente uso y que creo que son muy prácticos. Sé que hay un millón de accesorios más, pero con estos de aquí cubrís todas las necesidades en general. Cómo montar la cámara en cascos, montarla en el pecho, montarla en distintos selfie sticks. También hemos visto cómo poder conectarla magnéticamente, que es muy práctica para poner en coches y por poner en cualquier superficie metálica. Hemos visto distintos tipos de montura de otras marcas. Hemos visto también cómo adaptarla a GoPro para que podamos ponerla en un selfie stick, sin las monturas típicas de GoPro, simplemente atornillándola. Hemos hablado también de cómo solucionar el problema de sonido de GoPro. Tenemos varias opciones, el MediaMod, un micrófono externo y sobre todo este, que es el más barato. Y yo sí que lo recomiendo porque realmente no vais a gastar casi dinero. Muy importante el tema de las baterías. Esto sí que es recomendable para cargar hasta tres baterías a la vez. Espero que os haya ayudado, que todos estos accesorios os hayan gustado. Os voy a dejar el enlace en la descripción de absolutamente todos estos accesorios para que podáis echarles un ojo y comprarlos si queréis. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado y si es así, pues considera suscribirte, darle al like. No te olvides de decirme en los comentarios si tienes otro accesorio que yo no he presentado aquí que puede ser útil. Estaré encantado de verlo y probarlo por mí mismo. Muchas gracias por todo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!